Yo Quisiera Con Lucía Gil y con Cristian Sánchez Ya sabéis que además podéis participar en directo Ahora mismo os lo vamos a contar todo Pero en este programa especial ¿Quiénes son las estrellas invitadas? Pues los protagonistas de la serie Lucía Gil y Cristian Sánchez Que ya están preparados para entrar en nuestro programa Para entrar aquí en el plató de Radio Set Estamos en directo en Divinity.es Y además podéis participar en directo A través de Twitter e Instagram Con el hashtag VuelveYoQuisiera Y también lo estáis viendo por aquí Ya están listos y preparados Podéis participar a través de nuestro WhatsApp Cristian Sánchez y Lucía Gil Que están con nosotros a punto de entrar en el estudio Yo creo que ya me están escuchando Compañeros, ¿qué tal estáis? Cristian, Lucía, buenas tardes Buenas tardes Oye, estamos con muchísimas ganas De que estéis con nosotros aquí en el plató Pero yo os quiero preguntar ¿Cómo estáis a punto de estrenar la segunda temporada? ¿Cómo estamos? Pues un poco, a ver, entre nerviosos, con ganas Expectantes Y ojalá que la gente Aún tenga esas ganas que tenemos nosotros De estrenarla ya Yo tengo muchas ganas porque Como hace mucho que la hemos grabado Voy a estar exactamente igual que el espectador Viéndola desde casa Es cierto que ya lleváis un tiempo Que habéis grabado la serie Y hoy lo vamos a recordar todo eso Pero hay mucha gente en redes sociales Que se está preguntando ¿Nos vais a sorprender en esta nueva temporada Después de cómo terminó la primera? Por supuesto Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Que hay muchos personajes Que además entran nuevos Y que vienen a dar mucha, mucha caña Bueno, pues os vamos a dejar Nada, unos segunditos Para que os preparéis Para que entréis aquí en el plató Os dejamos que os preparéis Y os esperamos aquí en el plató En directo Para que podáis responder Todas las preguntas De la gente Que han enviado Vuestros fans Durante esta semana A través del hashtag Y también de nuestro teléfono de WhatsApp Y es que Nos estaba diciendo, Lucía Que ya hacía tiempo Que habían grabado esta segunda temporada Pero hay muchas preguntas en el aire Ya sabéis Que el Colegio Hispanoamericano Abre de nuevo sus puertas André se marchó a California ¿Qué pasa con su vuelta? Bueno, son preguntas Que les vamos a hacer Que vamos a descubrir En esta nueva temporada Eso sí Ya sabéis Que en la página web Ya tenéis el primer capítulo El preestreno oficial De este primer capítulo Lo podéis ver Desde las 10 de la mañana Que está publicado En nuestra web Divinity.es Lo estáis viendo en la pantalla Ya puedes ver El primer capítulo De Yo Quisiera 2 Para los que Teníamos tantas, tantas ganas De que volviera Que no lo podíamos aguantar En nuestra web Divinity.es Podéis ver El primer capítulo De esta segunda temporada Por cierto Todas las cosas Que han cambiado En esta serie Todos los avances Las despedidas Amores Odios Todo eso Lo vamos a encontrar En esta segunda temporada De Yo Quisiera Pero nosotros En este programa especial Os hemos traído Un pequeño adelanto De lo que vamos a ver Nuevos profesores ¿Qué pasa con André y Lana? Todo eso lo vamos a descubrir En la segunda temporada De Yo Quisiera Tío, eres un crack Tío, ¿qué es el examen de mates? ¿Más, mamás? ¿Es verdad que has echado a Joaquín? ¿Tú sigues siendo amiga De la bloguera de moda? Sí Y Belmán ha sido organizado Un concurso de blogs Que entre tú y yo No hay nada Vale, vale O sea, que me estás utilizando No me mientas Que sos de cobardes Pues mira, sí, te he mentido ¿Tú qué haces con esto, tío? Mi diario No sé ¿Qué pasa entre vosotros dos? Lo arregláis en horas No lectivas ¿Qué pasa, hermanito? No me mires con esa cara Que me imitas de tú Me llamó Charlie ¿Qué quería? Quiere grabar Un disco conmigo Un pequeño adelanto De lo que vamos a ver En la segunda temporada Seguimos aquí en directo En Divinity.es Ya sabéis que podéis seguir Todo lo que está pasando En este programa especial También a través de las redes sociales Os invitamos A que sigáis participando A que hagáis vuestras preguntas Nos comentéis lo que queráis Con el hashtag VuelveYoQuisiera Porque teníamos muchas, muchas ganas De estar en este programa especial Con la vuelta De la serie a Divinity Ya están aquí listos y preparados Lucía Gil y Cristian Sánchez ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estáis? Muy bien Muy contentos de volver Bueno, nosotros sí que teníamos ganas De teneros aquí en el estudio Porque sabéis que durante esta semana Podían enviar los fans de la serie Las preguntas que quisieran Y os las vamos a hacer aquí En directo y sin filtros ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea que mucha atención Todos también en vuestra casa Porque vamos a intentar Responder el mayor número De preguntas posible La primera pregunta Os la he hecho Antes de entrar en el estudio Como estabais Pero vamos a poder ver Esos nuevos capítulos Con nuevas tramas Y sobre todo André decidió marcharse Fuera de España Al final de esa primera temporada Pero aquí algo tenemos que hacer Lucía Pues sí, André André se ha ido Y a ver si vuelve o no vuelve Yo creo que sí ¿Volverá? Yo creo que volverá Pero vamos Que no sabemos Ni hasta cuándo Ni por qué Ni para qué Volverá a saludar Por lo menos un rato ¿No? A dar un poquito de guerra A volver a A ilusionar un poco a Lana Tiene que enloquecer un poco más a Lana Claro, claro No estaba suficientemente enloquecida En la primera temporada Que en la segunda Volverá a dar guerra Oye chicos Es cierto que en la primera temporada Hemos vivido momentos muy bonitos Pero también Momentos complicados Y delicados Que yo creo que al final Todos en la vida Pasamos por momentos Que no son tan fáciles Pero ¿Os sorprendisteis Cuando os empezaron a entregar Los capítulos O los guiones Mejor dicho De la nueva temporada? La verdad es que sí Nosotros hemos podido ver Un poquito Yo por lo menos he visto De la segunda temporada Partes de capítulos No he querido verlos enteros Porque quiero verlos Eso lo que te decía antes Con el espectador ¿No? El mismo día Para poder Pues nos gusta mucho Comentarlo también En redes sociales Y eso Y así lo podemos ver A la vez que ellos Y va a molar Es que solo podemos decir Que para los fans De la primera Nos va a gustar Hay unas tramas Bastante como Hay unas tramas Un poco locas O sea Un poco más Adultas Por así decirlo ¿No? De repente Obviamente Pues estamos hablando De que es un producto Que lo que queremos Es entregar Es frescura Es música moda Pero dentro de eso Pues también una realidad De unos chavales O unos jóvenes Que pues les van pasando cosas Y en esta temporada Pasan un montón de cosas Muy Muy heavy Muy guays ¿No? Que yo creo que eso Va a acercar al público A otro tipo de serie Bueno Además hay que decir Que estamos haciendo Este programa especial Respondiendo a las preguntas De los fans Porque los fans Han enviado muchas preguntas Y querían haceros Muchas preguntas De la serie Es decir Que no Todas las series Que se estrenan Reciben este Esta respuesta Por parte de los fans Para que volviera Y sobre todo Para que respondierais Las preguntas Yo lo que os tengo Que avanzar Es que el equipo Del programa Ha sacado a la calle Una Yoki Cam Que hemos llamado En la que No solo os vais a tener Que enfrentar A las preguntas De los fans Sino también Que en los próximos minutos Vamos a poder ver Las preguntas De algunos compañeros Vuestros de la serie Madre mía Entonces Esto igual se complica Un poquito Porque no solo La gente que nos ve Desde casa Va a hacer sus preguntas Sino que compañeros Vuestros También Eso me da más miedo Van a tener que hacer preguntas De hecho En esta nueva temporada Vamos a encontrar Nuevos personajes Como por ejemplo El de un profesor Que interpreta Javier de Hoyos Vamos a ver Cuál es su pregunta Muy buenas Lucía Cristian ¿Qué tal estáis? Para los que no me conocéis Yo soy Javier de Hoyos Que interpreto a Mario En la serie Yo quisiera Soy el profesor de ciencias Con el que la directora Tiene un crash Tiene una obsesión Que vamos Va a tener unas ensoñaciones Que vais a flipar Y de hecho En una de esas ensoñaciones Es donde se produce Mi anécdota En el guión ponía Simplemente Que Estefanía de los Santos Que es la actriz Que interpreta A la directora Pues que me daba Un abracito Que tenía Como un momento De arrumaco conmigo Y ya está Pero antes de darle Al rec Me dice ella Javi ¿Tú tienes vergüenza? Y digo No No tengo ninguna Pues Vamos a dar rienda suelta A esto Mira Pasa una de cosas Que yo creo que no van a ver Nunca la luz Yo creo que se va a ver Un plano muy cortito De todo lo que ocurrió Pero Fue muy gracioso Me divertí muchísimo Y es la tía Con la que he aprendido Un montonazo Y ahora Mi pregunta Para vosotros Yo soy el profesor De ciencias Y la directora Tiene un crash conmigo Así que yo os pregunto ¿Alguna vez? Y lo tenéis que confesar ¿Tuvisteis alguna Ensoñación Enamoramiento Con algún profesor Profesora Con alguien Del equipo Docente ¿Eh? Por supuesto Un beso Ojo que se pone la cosa Calentita Lucía ya está diciendo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Yo Como dice la canción A mí me gustan mayores Y me ha pasado eso Me ha pasado eso Desde que tenía Yo creo que cuatro años Oye Yo quisiera también Porque André Interpreta al personaje Un poquito más mayor Que Lana Es que fue muy fácil Para mí André tiene 17 Lana 16 Sí hombre André tiene unos poquitos más Que ahí estaba trabajando Tras la barra Ya está bien Ya está bien eso Ya está bien Pues sí Pues sí Claro que me he enamorado yo Me acuerdo de Pero a ver No era tonta Yo de los profesores de prácticas Que eran los jovencitos Pues que tenían 20 y pocos Cuando yo tenía 9 Y además que luego Se iban a marchar Eso era horrible Cuando se iban era horrible Lo tengo que confesar Pues yo la verdad Que yo no Ahora estoy intentando Recapitular y demás Pero no Mira que me gustaba estudiar Pero yo creo que yo En ese sentido Era bastante Demasiado buen estudiante Y eso ya Eso sí que me cuesta Confesarlo Porque hoy en día Es como que Calci es un No, no Vamos que Cristian Iba lo que iba Al colegio Al instituto No pero me encanta Es que mira Te digo una cosa Me encanta aprender Y me encantaba estudiar Y ir al instituto Para mí era como Era sagrado Ahora ya no Es rarísimo Tiempo para todo Hay tiempo para todo Es muy raro Oye por cierto Si se puede contar ¿Qué ha sido lo más difícil Del rodaje de la segunda temporada Que se estrena en Divinity? El frío Bueno el frío siempre lo es Por ejemplo Si es que es verdad Que en el plató de yo quisiera Hacía mucho frío Igual que hacía mucho calor Cuando hace calor Para mí fue el compaginarlo Con otro trabajo Que al final eso sí que Me levantaba por la mañana A las seis de la mañana Me iba a rodar Me iba a ensayar Un musical que estaba haciendo Me volvía del ensayo A rodar hasta la noche Y así todos los días Entonces era un poco complejo Pero luego También es que los textos Pues yo quisiera Al ser una serie diaria Lo complejo era Que a veces eran textos imposibles Larguísimos, larguísimos Y teníamos que aprenderlos Así al momento Pero eso ya teníamos Un poquito de Digamos Sí Lo habíamos hecho más veces De práctica De primera temporada Después de la primera temporada Y ya teníais un poquito De callo para aprenderos los textos Bueno Nos vamos a ir con preguntas Que de momento todavía No hemos respondido A ninguna de las preguntas Que nos habéis enviado Pero no os preocupéis Que tenemos tiempo Hashtag vuelve yo quisiera Y vamos a echar un vistazo O mejor dicho Vamos a leer nuestro WhatsApp El WhatsApp que durante esta semana Os hemos facilitado Para que enviéis vuestras preguntas El 620 971099 Donde encontramos el WhatsApp De Sonia De Alicante Que dice ¿Qué pasará en esta temporada? En esta nueva temporada Y si podéis adelantarme algo No sé si Sonia Que imagino Nos estará viendo A través de su móvil O de la web De divinity.es Si le podemos decir Algo En adelante Si quieres de Javier Pues mira O podemos hablar de Marilyn También O de Marilyn Venga No, no Es que estamos aquí en pique Cada uno con lo suyo Venga, vale Vale No, vas a hablar de Javier Venga Sí, pues mira Una de las dos personajes Que entran Es Javier A mí no me cae nada bien Así que Al que hable Lana A mí al principio Tampoco Si han visto el primer capítulo Se van a dar cuenta De que bueno Ya veremos lo que pasa Porque tampoco podemos adelantar Demasiado más Claro No ha entrado muy bien Con Lana Ha entrado bastante Es un tipo Un poco Que va por encima Un poco maleante Sí, un poco positivo También Al principio Pero bueno Va a ser uno de los personajes Más importantes Yo creo En nuestra relación Durante la segunda temporada Oye, a ver Qué pasa con Javier En esta temporada Y luego Marilyn ¿Quién es Marilyn? Marilyn pues es otro personaje También Que no es conflictivo Todo lo contrario Es una tipa Como muy liberal Y Y eso pues a veces Yo qué sé No sé A lo mejor trae problemas No lo sé No lo sé Porque Como no lo hemos visto Bueno ¿Qué va a parecer también por ahí? Bueno Luego os voy a preguntar también Cómo ha sido el trabajo Con los nuevos compañeros Los nuevos actores Que han entrado en esta segunda temporada Antes Echamos un vistazo a Twitter Cristina Méndez Os pregunta ¿Veremos esas pedazo Actuaciones musicales De Lana y André Como en la primera temporada? ¿Sufrirán mucho? ¿Cuál fue la escena Más difícil de interpretar? ¿Y cuál os gustó Más? ¿Qué creéis Que es lo que hace De Yo Quisiera Un éxito? Podemos decir que Cristina Ha aprovechado Todos los caracteres Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Claro que habrá Actuaciones musicales Yo creo que es una parte Muy importante De Yo Quisiera André y André Personajes como muy reales Y muy fáciles de eso De cómo empatizar con ellos De entre esos No sé Hay por ejemplo El personaje de Es que bueno Todos Yo creo que no No diría uno en especial Porque todos los personajes Creo que tienen una parte Preciosa De la sociedad actual Y de la gente De hoy en día Es cierto Es que se pueden sentir Identificados Todo el mundo Conoce a alguien Que le recuerda A un personaje De Yo Quisiera Sí, y de hecho Nos encontramos con situaciones Que es muy fácil Que nos haya ocurrido En nuestra vida O en nuestro instituto De hecho Vamos a contar a la gente Que nos está viendo Y escuchando Que muchas de las preguntas Que les vamos a hacer también Es que habéis coincidido Y entonces nosotros Las hacemos aquí Que aunque no las podamos ver En pantalla O no la hayamos cogido La tenemos aquí apuntada Como por ejemplo Es que lo digo esto Porque esta siguiente pregunta Es una de las que más han enviado Es que encontramos situaciones Que a todos Nos han podido ocurrir alguna vez ¿Os habéis basado En vuestra vida personal Para interpretar Alguna de las situaciones? Yo personalmente Para interpretar No necesito basarme En cosas mías Pero sí que es verdad Que hay situaciones Que recuerdan Y bueno A veces es más fácil Acordarte de cosas Que te han pasado Aunque no lo suelo usar Sobre todo Cuando son cosas negativas No me funciona demasiado Pero sí que es verdad Que recuerda un poco A cosas que a todo el mundo Le han pasado Sobre todo en la época De instituto La época un poco De adolescencia Sí, y yo creo Bueno, a ver Interpretar en general Siempre Quieras que no Hay cosas de ti Que tienen que salir Y experiencias Y sensaciones Sentimientos Que al final Los tienes que llevar a cabo Ya no por No porque tú la recuerdes Para hacer Esa misma Esa misma escena Sino porque Pues eso El sentirse triste O el sentirse contento Hay algo que te lo produce Y tienes que Obviamente recurrir a ello Sí, al final eres tú ¿No? Sí, yo creo que es algo Muy Como actor Además, os recordamos Que ya podéis ver Desde esta mañana Preestreno en Divinity.es De este primer capítulo Pero nosotros Vamos a sacar de nuevo Nuestra Jockey Camp La segunda Es un tipo Que Justo lo que hablaba Sí, es un gamberro Es un Pero es Es maravilloso Es una persona que Tiene una inocencia Tiene una Pureza Y unas ganas Que a mí me alucinan Yo creo que además Que lo ha hecho muy bien Sí, a mí me encanta De hecho es uno de mis personajes Favoritos En toda la trama Y es que además Entra pisando fuerte O sea, quiero decir Que no es fácil Yo creo entrar de nuevo A una serie Que ya ha tenido Su primera temporada Pero ¿No creéis que si el personaje Además tiene que pisar fuerte Como te vengas un poquito abajo O te metas para adentro Al final juega en contra De lo que él tiene que interpretar? A mí me encanta Tengo una anécdota Justo de Adrián No sé si te acuerdas El momento en el que tenía Que tomarse un sándwich Con mucho picante Sí, sí, sí Claro, de repente Pues estás actuando Tampoco es necesario Que pongas picante Luego lo interpretas y tal Pero él en su movida Él quería Que le pusiéramos mucho picante Para que Te ha sacado con todo Con todo Es muy divertido Y gamberro también Y yo creo que Casi todos los actores Como ya nos conocíamos Y los nuevos Se han integrado perfectamente En nada En dos días Pues nos hemos permitido Un poco ser todos Un poco gamberros también Cuando hemos querido Oye, me hace gracia Porque él dice Quien es el más gamberro Pero los dos coinciden un poco En que es él Es que yo creo que él lo sabe Es que él lo ha hecho a posta Por eso lo pregunta Lo ha hecho a posta Para que Claro, claro No, a ver Que te digo Que es maravilloso Que también hay otros personajes A ver ¿Quién más puede ser gamberro? Bueno, también está el personaje De su hermano No, el hermano Secun Vale Secun de la Rosa Que interpreta también Un personajazo muy gamberro Y también tiene mucha chicha En eso de dar que hablar Sí, sí, sí Secun de la Rosa va a estar ahí también En esta segunda temporada Y telita Telita Oye, yo hablando de gamberros Y de esta pregunta Que hacía Adrián No me puedo aguantar Preguntaros ¿Qué pasa antes de rodar Y después en los camerinos De Yo Quisiera? Porque con las secuencias Que tenéis que grabar Que algunas son una movida Eso antes seguro Que tiene un poquito ahí De, ¿no? De, aparte de los ensayos Habrá que ver los camerinos De Yo Quisiera Pues, hombre La verdad que Mientras que grabábamos Como teníamos poco tiempo Entre escena y escena Era como O después O ya otro día O cuando se terminó Porque antes A las cinco de la mañana Ya era complicado Claro, claro, claro Teníamos unas jornadas Súper, súper apretadas ¿No? Pero había muy buen rollo Y al final Cuando hay buen rollo Se nota luego también En el resultado final De la serie Y yo creo que Van a notar Mucha complicidad Entre los personajes Porque de verdad Que nos hicimos Muy amigos ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que además Es lo que decía Entraron personajes nuevos Pero que enseguida Desde el primer día Tanto Clara Alvarado Como Adil Beki Todos, todos Es que Elena Es que todos estaban No sé Vinieron con muy buen rollo Y además Creo que como la primera temporada De Yo Quisiera También desprendía tan buen rollo Creo que ya sabían a dónde venían Yo recuerdo La primera lectura De la segunda temporada De los guiones Que quedamos todos Para leer Y era donde Bueno, donde nos conocimos todos Y yo noté como Me lo voy a pasar bien Yo creo que lo voy a pasar Yo estoy completamente Pero seguro Al 100% Que esas cosas se notan O sea, como no se respire De ese buen ambiente En una producción como esta Que además Tenéis que grabar muchísimas horas Como nos decías antes Cristian Con unos guiones Que hay que aprenderse casi a contrarreloj Para poder grabar todo Bueno, recordamos Que podéis participar en directo Nuestro hashtag es VuelveYoQuisiera Porque nuestras tardes A partir del lunes Van a cambiar Concretamente A las 8 y cuarto Pero nos vamos a ir A Whatsapp de nuevo Hasta Tarragona con Judith Que quería preguntar A Lucía y a Cristian Que si les costó mucho Darse el beso Y que me saluden Please Oye Un saludo Judith Saludad a Judith Ahora mismito Un besazo Judith Pues a ver Pues sí, a mí muchísimo La verdad Era como imposible Yo no quería dármelo En la primera temporada Lo pedí No No, no, no De hecho El problema fue ese Que ya en la segunda Pues no lo cerró bien El tema de la petición No, que va, que va Sí, yo me acuerdo que Cada vez que teníamos Una escena en la primera De que nos acercábamos Pero no sabíamos Pero ¿por qué no? Decía yo, tío, Cristian Esto ya no podemos Mantenerlo más O sea, por las niñas Por los niños que nos ven Por, por, por No sé Aún así no sabemos Si ese beso es real o no Porque no hemos visto aún nada Claro Ya veremos qué pasa Porque también aquí Han habido muchos Muchos Engaños en realidad Sí, sí, sí Así que Pero bueno, sí Obviamente está Que está grabado Y que va Yo creo que fue Además fue precioso Para mí esa es una De mis escenas favoritas La verdad Ya la veremos Pero es preciosa Preciosa Madre mía Bueno, pues después Vamos a irnos con más Whatsapps Con todos los mensajes Que nos estáis enviando Para participar Ya lo sabéis Nuestro teléfono de Whatsapp Y también el hashtag VuelveYoQuisiera Nos vamos a poner Un poquito picantes Compañeros ¿Os parece? Porque aquí Hemos dicho que era sin filtros Entonces es sin filtros Para todo No solo para vuestras preguntas También es sin filtros Para el equipo De este especial Yo quisiera Que es que nos gusta Investigar un Instagram Es una cosa que nos apasiona Pero bueno Nos vuelve locos Vamos a ver qué pasa Si nos metemos En Instagram Por ejemplo De Cristian Sánchez Ahí estamos viendo Algunas fotos No sé quién las habrá seleccionado Porque o Cristian No se pone una camiseta O es que Si se pone Algunas si se ponen Pero mira Ya te digo una cosa Yo mismo ya en los hashtag Y todo esto Siempre pido que me regalen camisetas Porque no Es que no tengo Por eso no las Camisetas con mangas Camisetas con mangas Que es lo que le falta a Cristian Pero a ver Vamos a ver Eso Lucía o Lana ¿Qué pasa si Lana Ve estas fotos en Instagram? Pues normal Que la chiquilla esté Que esté deseando Ir a clase Normal 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 Es que vamos Si cualquiera está así Estaría todo el rato Publicando fotos Yo os voy a decir una cosa Que están todas muy guays Las fotos muelan un montón Las de Cristian Pero es que ojo Porque esta o te la hicieron muy rápido O estás muy fuerte Cristian Es que yo ahí aguanto El segundito para la foto Y ya No pero es que me dedico un poco Al deporte Entonces hay cosas que Eso no cuesta nada No miento Esto es como lo de Como lo de Mario Casas La escena esta que tienen Que les están sujetando Desde abajo Yo lo he retocado con Photoshop Tenía una persona de abajo Aguantando Y como soy muy bueno Con el Photoshop Y eso lo mismo Las abdominales y todo eso Es todo retoque Oye me están diciendo por aquí Que Whatsapp ahora está Reventando De mensajes Pero bueno Ahora echamos un vistazo Antes Aquí tenemos que ser justos 50-50 Vamos a cambiar de Instagram Por ejemplo Vamos a la de Lucía Gil A ver qué pasa Oye No está mal la historia ¿No? Pues mira No se queda corta No No Mira Bueno Bueno Ella también lo da todo Está muy bien también Las fotos de Lucía Gil Están muy bien ¿O no? También le voy a tener que Regalar camisetas de maga corta Pero mira Ahí está un poco más invernal Ahí estoy tapada Claro Y siempre está como pensativa Ella siempre piensa en sus cosas Yo sí Yo estoy súper pensativa Tiene un mundo interior Oye ¿Habéis flipado alguna vez Con algún comentario Que os hayan dejado en estas fotos? Ay a mí el otro día Me pegaron la letra de Me muero por conocerte La de Ale Subago De Ale Subago Y me hizo No es muy de flipar Pero me hizo muchísima gracia O sea toda la letra entera En el Instagram Oye pues una letra de Ale Subago En Instagram Tuviste que darle así A bajar la pantalla un rato Sí Oye pero no os metáis con Ale Subago Que a mí me encanta El momento Claro que luego Luego eso me hace mucha gracia Porque hay veces que la gente Piensa que no leemos los comentarios Porque muchas veces comentan Como si no Como tú no estuvieras presente Sí, sí, sí Y es de Ah te has visto a este Que no sé qué Qué tal O qué feo O qué no sé cuánto Lo hablaba ayer con mi hermana Justo ¿Por qué? Justo Claro que los leo De él no los leo Sí, sí, sí ¿Os leéis todos? Casi todos Yo casi todos Yo intento, sí Además es que yo soy de los que piensan Que siempre hay un rato así No sé, que te metes en la cama O que estás tumbado en el sofá Siempre hay un rato Para ponerse ahí a leer los comentarios Obviamente la gente también Aunque efectivamente tenéis un montón Y porque la gente también Se dedica el tiempo a escribirte ¿No? ¿Por qué no vas a leerlo? Yo creo que Sí, sí, sí Yo también lo leo casi todo Hay algunos que me encantan Otros que Directamente es que Pasando Es que el que no tiene haters No es nadie Ya lo sabéis Siempre hay gente Que tiene que poner alguna cosa Que yo siempre digo Que lo hacen Porque quieren llamar la atención O sea, está claro Sí, sí, sí Bueno, y que cada uno Tiene su opinión Si a mí me parece muy bien La gente que opine Tanto bien como mal Que no te digo Para mal también muchas veces Bueno, pero ya cuando insultan Y eso Ese es el problema Que hay gente que Pero eso te digo Que es que parece que no vaya contigo O crean que no va contigo Y es como Sí, sí, sí Perdona que te estoy leyendo Yo a veces Alguna vez he contestado Bueno, pero porque Cuando sales en una pantalla Estoy malísima, por Dios Ay, pobre Cuando sales en una pantalla Al final parece que es porque No eres ya una persona Y te pueden comentar lo que quieran Porque no te consideran persona A veces Y digo No sé, no sé Bueno, pues nosotros No queríamos olvidarnos De algunas de vuestras fotos En Instagram En este día En el que estamos tan pegados A las redes sociales Con el hashtag Vuelve Yo Quisiera De hecho Nos vamos a ir con un WhatsApp Que nos acaba de llegar Ahora mismo De Arantxa Que te pregunta Lucía ¿Cuáles son las diferencias Entre Lana Y Lucía Gil? Vale Vale Esto en la primera temporada Lo tenía muy claro Porque siempre decía Que Lana era como Un poco más tímida Un poquito más No sé Y ahora ya ha cambiado eso Y ahora La segunda temporada Ha cambiado un poco Ha cambiado un poco Porque creo que se atreve Más a hacer las cosas Sí, es que Lana ha cambiado Sí, yo creo No tiene tanto miedo A dar una contestación Cuando cree que es necesaria Y yo creo que sí Que todos Todos los personajes Tienen como un giro Sí, hay una evolución Hay una evolución Muy tremenda Han crecido Han crecido un poco O sea que podemos decir Mira, esta es mi canción favorita ¿Esta es tu canción favorita? Una de ellas La de... Qué bonita Oye, podemos decir entonces Que en esta segunda temporada Lucía Gil se parece Un poquito más a Lana O Lana a Lucía Yo creo que sí Creo que sí Porque está un poco más cañera ¿No? Que era lo que le faltaba Un poco en la primera Yo creo que en esta Está más guerrera Con todos Venga, pues en directo Con Inma desde Granada Que nos escribe a nuestro Whatsapp ¿Qué es lo que más habéis echado de menos En esta segunda temporada Que teníais en la primera? A mí se me ocurre Quizá algún compañero O alguna trama Que ya no tengáis Y que os gustará Sí, a ver, yo a los compañeros A todos En realidad es que Sí Porque además También en la primera temporada Se generó muy buen rollo Entonces Hay una parte ahí Que pues sí Pero yo por ejemplo También es que He echado mucho de menos El estar También en esta temporada De una manera Como más involucrado Como te decía antes Que como tenía tantos ensayos Hubo un momento Que fue demasiado Demasiada Demasiado trabajo Para poder disfrutarlo Como me hubiera gustado Esa es una de las partes Que también he hecho mucho de menos El haber compartido más momentos De los que decíamos Pues después del rodaje Yo nunca podía estar O Porque tenías que irte corriendo Lógicamente al siguiente ensayo Pero sí Los compañeros también Los Tanto Los que ya no Estaban Tanto de aquí de España Como los de México Porque obviamente también Esa parte de Los compañeros mexicanos Esa Camila Esa Bueno Bárbara que sí Que sale En la temporada En el primer capítulo Pero vamos a ver Qué pasa con ella Carla, Patricia Que aunque fuera la mala Malísima de la primera temporada Pues en realidad Será un cielo Se les coge cariño Durante Sí, sí Porque ella era un cielo Oye Nosotros os tenemos que confesar Que una de las cosas Que más hemos echado de menos Durante este tiempo Es la serie Es poder ver Yo quisiera Ha pasado mucho tiempo Nos lo han dicho también En muchas ocasiones Oye por favor Tiene que volver ya Esa segunda temporada Bueno Nosotros éramos los primeros Que queríamos que volviera Esta segunda temporada Ya en la web En divinity.es El preestreno Desde esta mañana De este primer capítulo A partir del lunes Cada tarde De lunes a viernes En divinity Ocho y cuarto Vamos a poder ver Esta segunda temporada Pero nosotros Lo que vamos a hacer ahora Si os parece Es recordar el final De la primera Genial Porque a veces En la vida Cuando uno más Se está disfrutando De algo que tenía Muchas ganas De que le pasara Por otro lado Están pasando Cosas complicadas Así que Vamos a recordar Ese final De la primera temporada Y lo comentamos Con ellos Aquí con Cristian Y con Lucía No os mováis Somos André y Lana Y la verdad Que no hemos ensayado Mucho Pero espero que os guste ¡Vamos! ¡Vamos! Como la brisa Con solo una sonrisa Y se ha abierto Las puertas De mi corazón Por solo verte Por solo conocerte Montaría en cada tren De esta estación Tengo mil versos Deseando hacerse besos Quieren ir a buscarte A tu habitación Llaman despacio No se hagan mucho daño Si de pronto Decirles Decirles que no Yo quisiera ser el aire ¡Yo quisiera! Que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia Que te regue tu corazón Enredarme entre tus sueños Es la vida de color Y que ronden los recuerdos Que se nos vayan del olor Es la noche mirada Entre tantas miradas Como busco una nota Para esta canción equivocada Al fin no encuentro nada Solo vago entre la gente Sin dirección Guardo el momento Que detuve el tiempo Y todos esos detalles Que nadie más vió Y en el silencio Intento hacerme un hueco Imaginando que adentro A suena tu voz Yo quisiera ser el aire ¡Yo quisiera! Que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia ¡Yo quisiera! Que yo arregue tu corazón Enredarme entre tus sueños Es la vida de color Que ronden los recuerdos Y se nos pare el reloj ¡Yo quisiera ser la lluvia! ¡Yo quisiera ser la lluvia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me iba a decir en ese momento que la felicidad dura tan poco? Que queda como muy arriba, con todo muy abierto, con la opción a esta segunda temporada y bueno, pues todo lo que hemos visto aquí se irá resolviendo durante la segunda. En esta segunda temporada que ya podéis ver en la web y también a partir del lunes en Divinity. Nos vamos a ir rápidamente con nueva ronda de preguntas. Angie desde Madrid te pregunta, Lucía Gil, que si fue difícil el cambio de pelo, si te costó tomar esa decisión. Pues me lo propusieron y me gustó porque, yo qué sé, porque siempre me gustan los cambios en el pelo. Yo creo que en el pelo no aguanto más de dos meses con lo mismo, ¿no? Entonces fue como, venga, tenemos que hacer algo radical. Rosa, ¿te atreves? Al principio fue como así, digo, bueno, venga, va, Rosa. Por la cadena, por la cadena. Por la cadena, por Divinity. Oye, Cristian, mucho cuidado. Si hay tercera temporada que esperemos que sí, por favor, a ver si te toca a ti el cambio de look. Nos vamos ahí a Instagram, que también a través del hashtag VuelveYoQuisiera, estamos muy, muy pegaditos. Yo con los nombres de Instagram, igual un día vienen aquí a la tele y nos matan, ¿eh? Hasi, pero bueno, Hasi, 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 Hasi. ¿Ha habido alguna vez tensión entre los protagonistas que sois vosotros en alguna de las grabaciones en la escena del beso entre Lana y André? No sé si se refiere a tensión buena o a tensión mala. Eso te iba a decir, digo, tensión mala de, Dios mío, qué horror. No, mala nunca, sí, buena y buena, pues es que siempre, yo creo que en Lana y André, a mí por lo menos lo que me pasaba era que, es que son más bonitos, de verdad que te lo digo, es que me parece una historia de amor preciosa, lo que pasa que, yo incluso, mira, personalmente, ya te digo de otra manera, yo la hubiera llevado a otro sitio, así personalmente de decir, si tengo que escribirla yo, como Lana y André, yo la hubiera llevado a otro sitio, pero porque también muchas veces me daba rabia de que no pasaran cosas que, que bueno, que ya veremos. Entonces, es que no puedo contar mucho. Yo me acuerdo cuando grabábamos estas escenas, que parece que sí, pero no, que parece que sí y tal, lo que se ve luego es más corto de lo que grabamos. Entonces, tú te acuerdas que era, miraros así, 30 segundos, y los 30 segundos eran igual dos minutos, y era como ya de... Sí, ella estaba, me acuerdo de esa escena. Y me decía él, pero por favor, tía, por favor, un poquito más cariñosa, un poquito más... Claro, porque estaba así cerca y de repente miraba como para abajo, así, para el lado. Que mola, mola, porque luego Lana en... Tiene pensamientos, claro. Tiene momentos de pensamiento con los off, que se me escuchan. Claro, y juega muy a favor. Y además es una persona mucho más tímida que yo, pero era ya como de, llevamos tres minutos aquí, aquí no pasa nada, aquí no dicen corten, no hay nada que hacer, digo, tío, se reía mucho. Yo es que ya venía acostumbrado, porque en México eso me lo hacían mucho. Es que impone tanto, Cristian. Y te dicen que hay como una... Dicen intenciones, ¿no? Intenciones para ellos es todo eso de que luego hacen chon, 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 chon. Entonces te hacen estar mucho tiempo de cuando acaba una escena, de lo que el personaje mira intensamente a la otra persona. Que a veces esas miradas dicen tanto, dicen tanto esas miradas que no me extraña. Ya imagino lo que está... Vamos a ir con más preguntas. Por aquí Silvia dice, ¿habrá muchas canciones en esta segunda temporada? Bueno, le hemos respondido yo creo que más o menos antes, habéis dicho que íbamos a encontrar un montón de actuaciones también muy especiales, ¿no? Sí, además siempre en cada capítulo hay una actuación de alguien que viene al micro abierto, que eso también, pues, hay mucha música. Y en cuanto a nosotros sí que hay muchas canciones, pero ya vamos a ir viendo, porque yo creo que no es igual, igual, igual que en la primera temporada. Efectivamente, sí. Están más justificadas quizás las canciones. Entran en momentos más específicos. Y es que vivimos momentos muy especiales, ¿eh? Con esas actuaciones, o sea que dan mucho de sí. Alicia os pregunta que si os gusta el tema de tener que grabar todos los días. Pues... A mí sí. A mí también. A mí me encanta. Es que me encanta mi trabajo, entonces yo creo que eso es... Sí. Nos levantábamos muy pronto, pero yo creo que íbamos contentos. La única, pues, la única, a lo mejor, que podía haber así un poquito de... a veces un poquito más de tensión en ti es cuando haces una escena que sabes que va a ser complicada o que... Pues que vas un poco más nervioso por decir, hostia, tienes que estar a la altura de esto y a ver cómo lo llevo a cabo. Pero igualmente es que luego se hace tan divertido. Y es que yo creo que, Alicia, cuando te gusta lo que uno hace, es que, vamos, estás encantado de tener que levantarte para irte, en este caso, a los chicos, a grabar. A mí me pasa. Pues ya está. Yo me levanto por la mañana y digo, vamos a ver qué pasa hoy. Es como que cada día es una aventura, ¿no? Sí, sí. Como que no todos los días es lo mismo. Nos vamos a ir a WhatsApp, pero vamos a escuchar el mensaje de Irene desde Vigo, que nos ha enviado un mensaje de voz. Irene, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es para Lucía Gil, que nada, hay que decirle que la quiero un montón, que la llevo apoyando desde hace muchísimo tiempo. Y que nada, quería saber cuándo vamos a poder escuchar su nuevo disco y cuándo vamos a poder ver su nuevo videoclip con su nuevo tema, Seré. Y que nada, que a él con esa vida, Lucía, que te queremos un montón. Un beso. Muchas gracias, guapa. Un besazo también para ti. Pues pronto, pronto voy a poder ya estrenar el vídeo y la canción. Para el disco queda más tiempo porque lo estoy preparando todo y quiero hacer las cosas bien y quiero sacarlo cuando ya esté todo perfecto, ¿no? Pero bueno, para la canción le queda poquito y nada, sé que lleváis esperando mucho tiempo y espero que os guste un montón. Le vamos a decir a Irene que queda muy poco, ¿eh? A mí me han dicho que queda muy poco, muy poco, muy poco. Hasta aquí puedo leer. Por cierto, Lucía, yo creo que es que todo lo que haces vas poquito a poco, pero lo haces muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Esto es importante. Todas las cosas que haces, que vemos, las haces muy bien. Nos vamos a ir con la... Esto es que me gusta mucho lo de la Yoki Cam, creo que me la voy a quedar para todos los programas que tengamos que hacer. Quiero la Yoki Cam, que me parece que ha llegado hasta un estudio de grabación, una casa de un cantante que os visita. Vamos a ver dónde ha ido la Yoki Cam. Hola a todos, soy Calam y bueno, quiero deciros que voy a estar en un episodio de Yo Quisiera. Y como experiencia, la verdad, fue la primera vez que actuaba y estaba bastante nervioso. Y antes de acabar, quiero preguntarle a Lucía Gil que cuál fue su canción favorita del 2017. Bueno, pues abrazo para Calam. Oye, vaya cambio que ha pegado este chico, ¿eh? Ha estado hace poco viéndonos aquí en el programa y claro, como le conocimos en la voz, de repente es otra persona. Es majísimo, la verdad, yo ya lo conocía de conciertos y habíamos coincidido en muchos sitios y es un tío también que se hubiera quedado toda la temporada, habría sido ahí peleando por el puesto de gamberro, yo creo, ¿eh? Con Adrián. Con Adrián, sí, sí, sí. Así que le mandamos un besazo muy fuerte. Sí, un saludo enorme desde aquí. Y canción del 2017, me ha preguntado. Pues mira, te lo voy a decir yo. ¿Cuál? No, es broma, pero vamos. Dímelo, dímelo. Pues la de Le gustan mayores. Es esa. De Becky G, ¿no? Sí, seguro. Maravilloso, maravilloso. Es un himno. Oye, Cristian, ¿y tu canción? ¿Tienes canción favorita del 2017? Tengo canción favorita del 2017. Sí, también, pero mira, te voy a decir que me dio una temporada muchísimo, y yo no soy muy de reggaetón así, porque me... ¿Lento? No, me dio por Safari. Ah, muy bien también, ¿eh? Pero absoluto. Lo que pasa es que ahora, después de Pablo López, ya me ha vuelto a reconquistar. Esa para el 2018, ¿no? Con el patio, bueno. Es verdad, es que hay temas, tenemos temazos este año también en España. Nos vamos a ir con más WhatsApp, en este caso, Violeta desde Sevilla, y lo vamos a escuchar. Hola, Violeta. Y le quería mandar un saludo a Lucía, ya que soy de Sevilla y no la veo desde hace mucho. Y también soy amiga de una, Luis Lato, que se llama Irene, que es de Vigo. Y las dos juntas siempre preguntamos por Lucía, tal y que cual. Así que un beso, Lucía, y que te queremos. Cristian, un besito. Ah, mira. Que igual te pensabas que se habían olvidado de ti, Cristian. Digo, no, mira. A ti también te quieren. Ah, vale. Te lo ha dicho. Vale, vale, vale. Que te mandamos un besazo, que tienes que seguir la segunda temporada de Yo Quisiera, que te va a encantar, que si has visto la primera, tienes que ver la segunda. Y si no has visto la primera, pues la repasas. La primera y la segunda. Claro. Ponte ya que son 40, 40, 40, 80. Sí, sí, tiene unos cuantos capítulos, ¿eh? Tenemos un montón de tiempo para... Jolín. Oye, Violeta, desde aquí te mandamos un beso y sobre todo yo voy a aprovechar para daros las gracias a todos los que nos habéis enviado tantísimos, tantísimos mensajes. Me gusta remarcar que muchos mensajes y notas de voz no las podemos poner porque son las mismas preguntas. Entonces, claro, tampoco vamos a hacer aquí la pescadilla que se muerde la cola. Así que hemos tenido que seleccionar para este programa especial. Violeta, que tiene que ponerse al día con Yo Quisiera y nosotros, que queremos saber qué va a pasar en esta segunda temporada. Y claro, la temporada la vamos a tener que ir viendo poco a poco. En Divinity.es podemos ver el primer capítulo desde las 10 de la mañana. Pero queremos saber más. Por eso, otra capsulita de lo que va a pasar en la segunda temporada. ¡No os mováis! El encargado de cafetería acaba de dejar el trabajo y parece que ha quedado un puesto libre. Vamos a hacer unos castings y vamos a tocar el local. Pareja musical, sentimental o ambas. Yo soy la directora de Evil Magazine. Me la compro todos los meses. Deja de vacilar a los dos meses. A todos en general, va a solar a la pijita. ¿Están llegando conmigo? ¿Ya tenéis manager? ¿De verdad? No, porque vas a arrepentir. ¿Que me has traducido a la asignación mensual? Estoy comiendo que los contenedores ten un poquito de compasión. Vete de mi casa. Si queremos ganar las elecciones, tenemos que contraatacar con una campaña eficaz. Voy a empezar a intercambiar autógrafos por votos. ¡Me llamo Raquel y vengo a cambiar las cosas! Tenemos el resultado definitivo para la elección delgado. ¿Tú sabes lo que es la educación? ¿Tú sabes lo que es una pija? Vamos a convertir la revista en un referente de sofisticación. Que roncen los recuerdos y se nos pare el reloj. Me piro, lo dejo. No me lo hagas más difícil, André. Ahí, pues, otro pequeño adelanto de todo lo que va a pasar en esta segunda temporada. Ya hemos visto por ahí a Calam un poquito, ¿eh? Sí. Un poquito, un poquito. Que va a ser uno de los invitados en esta segunda temporada de Yo Quisiera. Y los que habéis prestado atención al vídeo, justo debajo del vídeo ponía a continuación vamos a jugar con Cristian y con Lucía. Sí, que ahí Lucía me ha mirado y me ha hecho así. Claro, yo a tope, venga, porque vamos a ver un adelanto y entonces me he venido arriba y no os he dicho que después de este vídeo íbamos a poner a prueba a Cristian y a Lucía. Pero os invito a que entréis en la web en www.divinity.es barra Yo Quisiera porque a la vez que ellos responden al test que les vamos a hacer, ellos pueden contestar desde casa. Ah, vale. Pues seguro que aciertan más ellos que nosotros. Vamos a ver, vamos a ver, porque el test es qué nuevo personaje de Yo Quisiera eres. Entran nuevos personajes con unos actores estupendos y cada uno tiene una forma de ser, la verdad, muy marcada. Sí. Así que vosotros que ya, aparte de ser los protas, sois viejos conocidos de Yo Quisiera, hemos dicho, si entraran nuevos, ¿qué personaje de la nueva temporada serían? Así que atención, vamos a poner en marcha nuestro juego en unos minutitos. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntaros, por si acaso luego coincide o no, ¿tenéis personaje favorito de los nuevos? ¿De los nuevos? Uf, madre mía, qué difícil. Porque tenemos a Secun, tenemos al profe que interpreta a Javier de Hoyos, también está Adrián, que yo ya os he dicho que entraba pisando fuerte. Pues, venga, yo me voy a quedar con Raquel. Vale. Que es Clara Alvarado que... A punto, ¿eh? Que me mola mucho, sí. Raquel, Lucía dice que podría ser Raquel. Hombre, bueno. ¿Y Cristian? Guau, qué difícil, qué difícil, porque Berto también... A ver, es que... No, yo creo que... Tírate a la piscina. Es que a mí me encanta Javier. Pues ya está. Venga, pues Cristian... Pero yo no sería Javier. Bueno, pero eliges Javier. No se sabe, no se sabe. Voy a coger mi carpeta. Anda, que me he preparado una carpeta para este curso, que vais a alucinar, ¿eh? Sí, señor. Para esta nueva temporada, vais a flipar con la carpeta que tenemos aquí en el programa. Primera pregunta del test que también podéis responder vosotros desde casa, divinity.es barra yo quisiera, que llevabas en tus carpetas. Frases inspiradoras sobre fondos creativos, papeles de sugus, metrobuses, de todo un poco, fotos de cantantes favoritos y de tíos y tías buenos y buenas, o fotos tuyas de tus amigos o de tu familia. La última. Os tenéis que poner de acuerdo, eso sí, ¿eh? Ah, ah. Ah, sí. Sí, sí, aquí todos a una. Ojo, mierda. Pues... Tú eras más de la primera, fijo. Yo sí. A ver, ¿cuál marcamos? Sí, yo es que era muy creativo. Era de la primera y yo de la última. Bueno, pues... Pero bueno, espera, espera, vamos a poner la primera porque a mí me firmaban la carpeta. Los chicos que hacían lo que tú, en clase, pues me la firmaban también. Venga, entonces elegimos... Venga, frases inspiradoras. Frases inspiradoras. Venga, vamos con más preguntas. Ahí está. En clase eras de los que, estaba de cachondeo todo el rato con mi compañero, atendía clase pero hablaba de vez en cuando, me ponía en primera fila para empaparme bien de todo o estaba mi bola dibujando en la agenda o haciendo pasatiempos. Pues yo creo que la segunda. Yo la segunda también, sí. Ah, muy bien, venga. Sí. La segunda. Atendíais, pero estabais a lo que estabais. Sí, de vez en cuando, ¿no? Venga. Nos vamos con otra pregunta. Has quedado con tus amigos para ir a un concierto de Tangana, pero tus padres no te dejan ir. ¿Qué haces? Pues yo no quiero hacer lo correcto, para esa mierda ya no tengo tiempo, como una de sus canciones. Escribo a mi bestie y le cuento la movida, ella sabe qué hacer. Les hago caso y lo veo por las stories de Instagram de mis colegas, que a mí esto me mata, cuando no salgo y veo lo que está pasando. Y soy una mala mujer que se pone sus uñas de gel y se va igualmente, como otro de sus temas. Pues entre la primera y la última, yo creo. Yo creo que soy la primera, lo que pasa es que yo convencí a mi madre para... Para todo. No, la convencí a la madre para hacerle razonar que yo tenía que ir ahí. Es decir, que digo, vale, yo no tengo que ir, pero dime por qué. ¿Cuál es el motivo? Y cuando yo entienda ese motivo, yo no voy a ir. Sí, yo nunca me he escapado tampoco, soy muy buena. Pero es verdad que yo me pondría como un poquito parrucano en casa. Pues entonces yo creo que la primera, ¿eh, chicos? Venga, seleccionamos la primera. Ahí está. Nos vamos con otra pregunta. Si tuvieras que elegir una chuche, te quedas con la Coca-Cola, con la fresa, con un tiburón o los huevos fritos. Yo diría la primera, pero no sé qué va a decir. Sí, sí, la primera, la primera. Qué rica la Coca-Cola con azúcar, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Es que hay gente que le gusta sin... No, no, con mucha azúcar. Es que Coca-Cola sí no hay, ¿no? Mira, sí, están ahí. Mira, hay una con azúcar y otra es una azúcar. Ah, sí, sí, esa, justo esa. Ah, pues mira, la que lleva azúcar. La sin no la recordaba. Es verdad, no tiene nada de gracia. Desde aquí queremos la Coca-Cola de gominola con siempre, ¿eh? Con azúcar. Compañeros, ahí está, seleccionamos. Y nos vamos a ir con otra pregunta. ¿En el instituto te preocupaba, sobre todo, tener un buen look todos los días, aprobar para irme de vacaciones, aprender lo máximo para ser una persona cultivada o impresionar y enamorar a mi crush? La segunda. Venga, va, la segunda. Yo por mí sí, porque mira... Las vacaciones, sin duda. Nunca me ha gustado, nadie ha ido del colegio y lo del look iba todos los días en chándalos, o sea que... Pues chicos, os vamos a decir quiénes sois. A ver... ¡Javier! ¡Adrián! Mira... ¡El gamberro! Si tuvierais que ser un nuevo personaje de la serie... Pero te digo una cosa, que este gamberro que nosotros somos, aprobamos todas, ese yo no lo sé, ¿eh? Eso digo yo. Es verdad, ¿eh? ¿Qué tipo de gamberro es este? ¿Qué pasa con Javier? Oye, ¿queréis que os haga la descripción de Javier? Vale. Según el test que os hemos hecho y que podían hacer desde casa y que podéis seguir haciendo, aunque nosotros lo hayamos hecho, eres un poco impulsivo o impulsiva, aunque quieras mostrar apariencia de chico o de chica dura, lo cierto es que eres todo corazón. Vale, bueno, claro. Ves que es así somos. Claro. Es que es verdad. Es que es así, es así. Yo voy de malota por la vida, pero no. Este test, esto es mejor que un... vamos... que un... ¿cómo se llama? Un polígrafo. Claro. Claro. Es como el polígrafo de Yo Quisiera. Si es que lo tenemos todo aquí preparado. Oye, que si nos están viendo, que lo hagan ya, que nos tienen que contar luego lo que les ha salido, ¿no? Claro, que nos cuenten qué les ha salido, porque eso también me interesa. Pues ya sabéis, hashtag VuelveYoQuisiera y nos contáis a ver qué personaje de la nueva temporada y de los nuevos que se han incorporado a esta segunda temporada os ha salido. Y mientras tanto nosotros nos vamos a ir con una pregunta que ha enviado Carla desde Barcelona y que le vamos a decir buenas tardes, Carla. Cristian, ¿alguna vez habéis tenido algo fuera del programa? Y si es que no, ¿lo tendríais? Algo fuera del programa. Espera a ver, Carla. Que me veo. Carla, es que compañeros, no sabía qué era esta pregunta, ¿eh? Si lo llevo a saber, le doy un poco más bien. No, no pasa nada, no pasa nada porque estamos sin filtros, ¿no? Sin filtros, sin filtros. Cristian, cuéntalo tú. A ver, lo hemos tenido o no lo hemos tenido. Espera un momento, si queréis ponemos un poco de misterio. Pon misterio. Porque ahora tenemos así como buen rollito, misterio. Cristian. ¿Me puedo salir de este plano? No vaya a ser que tengamos la exclusiva del día. Ha llegado el momento. Yo creo que ya dos años después de la primera temporada, cuéntalos. De hecho, yo venía a pedirle algo a Lucía, aquí, especial, en directo. Lucía. ¿Con un cuervo? No, no, a ver. ¿Te gusta este aliño que me he comprado? Me gusta mucho ese anillo. Vale. No, hemos tenido... A ver, como yo me encanta Lucía, me parece... Me encanta Lucía. ¿Lo tendríamos? No lo sé. O sea, te has vuelto a poner el anillo, ¿no? Sí, pero es que me he puesto de colores. Sí, quítalo. Me he puesto de colores. ¿Se ha puesto el anillo él? De verdad. Pero sí, lo he dicho que sí le gustaba. No. No. Lucía, ¿tú tendrías algo? Esto, mira, puede cambiar las cosas, ¿eh? Pues mira, chicos, porque no ha surgido. Porque Cristian es un tío diez de los pies a la cabeza. Toma ya. Y encima es mayor que tú, ¿no? Y encima es mayor que yo. Y Lucía también, ¿eh? Yo más cosas no puedo decir. Lucía no es mayor que yo, pero también es una tía, que no, un tío diez, una tía diez. Y además cada vez me sorprende más. Eso tengo que decir. Que desde el primer día que la conocí, que tenía 16 años, hasta hoy, la evolución de Lucía para mí es como tú decías antes. No que todo lo que hace lo hace bien, no, lo hace mejor. Y encima, te lo juro que es verdad, que no pasa nada. Pero que es verdad, que me sorprende todos los días. Qué bonito. Y ahora con lo de tu cara me suena, cuando la veo que digo, pues, ¿cómo es capaz de hacer todo bien? Muchas gracias. Y mira cómo te vas a casa hoy. Sí, sí, desde luego. Vamos, van a venir los reyes, vamos cargaditos. Luego tenemos una cita. Luego te voy a pedir si voy a... Madre mía, madre mía, la que estamos liando. Bueno, 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 bueno. Esta entrevista... Esto va a acabar por todo lo alto. Pero si luego no hay tercera temporada, ¿qué pasa? Que sí, que sí, que tiene que haber tercera temporada. Tiene que haber tercera. Oye, desde aquí vamos a hacer una cosa. Mandar un beso enorme a toda la gente que nos ha enviado preguntas durante toda la semana para que respondáis en este encuentro. A toda la gente que estábamos esperando que volviera y o quisiera en esta segunda temporada, muchísimas gracias. Porque yo creo que gracias a vuestro trabajo y gracias a ellos, a partir del lunes vamos a poder ver esta segunda temporada en Divinity. Así, a las 8 y cuarto y hoy, desde las 10 de la mañana, os recordamos que podéis ver el primer capítulo, así, este fin de semana, cuando tengáis un minutito y ganas de ver el primer capítulo, os metéis en Divinity.es y podéis ver el preestreno en exclusiva de este primer capítulo que a partir del lunes a las 8 y cuarto vamos a ver en Divinity cada tarde de lunes a viernes. Eso es. Cristian, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Lucía, que yo es que iba a decir que te conozco desde hace mucho. Hace muchísimo, muchísimo. Pero mucho, ¿eh? Pero que eras pequeña. Yo empecé ahí contigo. Y digo, mira Lucía, qué bien. Pues ala, pues yo quisiera. Pues hoy otra vez estamos aquí juntos. Gracias a los dos, chicos. A ti. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo en esta tarde en Divinity.es. Gracias a todos los compañeros que han hecho posible este programa. Y nos vamos a despedir recordando algunos de los mejores momentos de la primera temporada. Porque así entramos en calorcito y después nos vemos el capítulo de la nueva en Divinity.es. Y a partir del lunes en Divinity. Gracias a los dos. Muchas gracias. Cristian, Lucía, Lucía y Cristian. Gracias a todos. Y nosotros nos vemos el lunes a las diez y media en Radio Set en Morning Glory y en Vimaz. Aquí en este mismo plató. Que disfrutéis del fin de semana y que os traigan muchísimas cosas los Reyes Magos. ¿Verdad? Sí, es verdad que ya llegan. Adiós. Chao. Desde pequeña me gusta copiar los looks de los artistas, lo que sale en los programas de televisión, ver muchas revistas. Mis mejores amigas son Julieta y María. Un día me dijeron... Oye, ¿por qué no es que es un día? Nadie conoce mi identidad. Y eso me mola. Qué guapo, ¿no? Tener una madre superwoman es un rollo. Si además es tu prof en el Insti, ya ni os quiero contar. ¿Qué tienes que decirnos sobre el amor? Me encantaría mirar fijamente a alguien y dar un salto al vacío. Madre, que no me deja poner el vestido que me gusta. ¿Me va a dejar liarme con un tío mucho más bello? Tampoco es tan mayo. Así que eres camarero. ¿Qué tiene de malo mi trabajo? Vuelve a casa, André. ¿Conoces el micro abierto? Sí, es el mejor local de la ciudad, ¿no? Bueno, pues resulta que Lana es su community manager. Desde el momento en que acepté ayudar a André, decidí convertirme en la mejor community manager para él. Me he puesto a ello a conciencia. Mira, si André no canta esta noche, igual no vuelve a cantar nunca más. ¿Qué te parece si André tiene su audición con público? Tú te peleaste con esa niña porque te dijo que había superado la pantalla de un videojuego. Vas a cantar en micro abierto. Escucharon una canción y les ha encantado a André. En serio, gracias. ¿Habana es incapaz de hacerle daño a nadie? Pues mi hijo todavía tiene su puño marcado en la cara. ¿Y lo que haces aquí? Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices que yo contigo me voy. Y la gente se ha enterado de lo del concierto a través de un blog. ¿Qué os ha pasado? Mira, es una bloguera muy guay. Mira, Lana, espero que no te guste ese chico. Es bastante mayor que tú y además está muy mal que ande tonteando con las alumnas del instituto. No quiero ni tu ayuda, ni la tuya, ni de nadie. Se acabó, ¿vale? Ella es Carol, mi prima, y él es Gustavo, que es como nuestra mamá. No podemos consentir que Pablo ande con una tía así. ¿Hace tu mamá río? Es de segundo de primaria. Usted es el patán que criticó mi manera de educar a mis hijos. Yo vine por eso a disculparme. Somos novios, lo más normal es que me presentes a tu papá. Quería invitarte a una fiesta que voy a hacer en mi casa. En realidad serías la invitada de honor. El colegio ha decidido organizar un certamen musical para todos los alumnos que quieran presentarse. ¿Y tú no? No. André me prepara una fiesta a mí y mamá no me deja ir. ¿Quién es una cita? Que no es una cita. Se te olvidó de invitarnos a mi amiga y a mi a tu fiesta. Es que invité a mucha gente, ¿sabes? Y mi casa es muy pequeña. Vamos a ver, metiste en la cabeza que esa es tu prima, no tu novia. ¿Qué clase de persona iris, Diego? Quería presentaros a alguien muy especial. Se llama Lana y esta es su fiesta. Vuelve a creer en ti Que tú eres la estrella de este lugar Gustavo, no puedes negarlo más. ¿Pero negar el qué? Que Claudio te mola, que te gusta. ¿Papá? Saber que cuando se acabe mi mundo No quedará nada más profundo Que tú y yo ¿Podríamos ser novios? Necesito a Lana concentrada al 100% con micro abierto. So listen to your heart beat Can you feel your heart beat Traveling Y un admirador. No estamos haciendo nada malo. Los chicos no van a terminar entendiendo. Ay, no lo sé. ¿Quién anda ahí? Soy yo. No te asustes. Esta no es tu casa. ¿Entiendes? Vamos a participar y les vamos a ganar. Pues eso no es lo que dice la gente. A mí me parece que por muy buena que esté Sigue siendo tu prima. No hay nada que no pudiéramos arreglar. Nada cuando uno quiere Y la verdad yo no estoy seguro de querer. No sé qué haces poniendo cafés. No quiero tener que deberte nada. Papá. Ella pertenece a otro mundo. Ella es psicóloga. Y yo un conserje. ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¡Au! Tienes que ayudarme. Necesito estar con María. Tengo que hacer algo para que se fije en mí. Anoche tuve una bronca muy fuerte con Patricia. No te alegres, Lana. Eres su amiga. Oye, para ir al cine ya sabes que me tienes de voluntaria. Cuando quieras. ¿Solo para esas cosas? Y yo voy a besarte Mi vida voy a darte Es curioso. ¿Sabes lo que me pasa contigo? Es como si te conociera de toda la vida. ¿Hay alguien?